Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Se lo damos en mi cristal porque llego hasta la meta, así que espérate que me entrometa, yo llevo el 10 como Riquelme, tú llevas el 10, 10 veces y cerda, te follo y hago que vuele tu camiseta, entiendes hermano, vengo de otro planeta, para enseñarte las dudas y también to' mi receta, y no es que sea bueno, es que tú eres una mierda, no tengo ni que decirlo que eres un pero a la izquierda. Voy a quitar la camiseta metiéndote un gol en propia, lo mío echar con Copérnico con visiones no son obvias, diciendo la tierra plana o la tierra es obviamente circular como una peonza, imagina to' mi ronda, no hago trampa en trompa, imagínate ya compa, en el rondo tú siempre sobras, yo soy el plato principal dentro de esta ronda, en rima sería la feria mientras me mima la sombra. Me mima la sombra, ¿qué cojones vas a hablar? Si he dicho que no hace tromba, en el trombo es un normal, eso que coherencia da en el track, eso lo único que demuestra es que es mejor calidad, cantidad. Por favor, tantas palabras por segundo, que parece que eres la persona que más habla del mundo, es que no te entiendo de verdad, es que si viendo a dos personas hablas tú y me confundo. Calidad, antes que cantidad, pedazo cabrón, no quiero dos por uno, quiero uno que valga por dos, imagina mi sensación, yo estoy en el podio con dos y tú solo con odio. Tienes hasta menstruación, no entiendes mi sensación, estoy en la línea lineal, pensando junto a Platón, con la glándula pineal y la bilis de tu cuerpo, de todo tu grano, es asqueroso en el momento. No soy asqueroso, pero tú si suenas típico, habla de Platón, pues dentro del rata cínico, yo sería Platón mezclado con hospital doclínico, porque yo estoy metido en la cueva del paleolítico. ¿Entiendes hermano? Son dos puntos de vista chulos, y yo no he encontrado ninguno, porque la vida me alumbra y lo hace como ninguno. Pero el túnel es muy largo y yo lo sigo viendo oscuro. Viendo oscuro, eres el EPC, que es un PC para un friki, Nini que te cree, tienes fe, pero I am your limit, me parece confunde pintura rupestre con puto graffiti. Y eso es de ser tonto, en el rondo otra vez, Nini, yo en Santorini, dentro de esas islas, tú lo ves en freestyle, yo el malabalista, que subo todas las cuestas, ni me cuesta, soy ciclista. Confundo pintura rupestre con graffiti, que cojones, si no entiendes nada dentro de los patrones, yo no confundo eso, bro, de las pinturas rupestre son sentimientos y los graffiti expresan emociones. Son diferencias muy sencillas de pillar, aunque no para la mente de un subnormal, que por lo que estoy viendo tiene cromosomas o demás, y eso te está sobrando con palabras, y lo digo de verdad. ¡Tiempo! ¿Lo tenemos? ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Uno, seis! ¡Réplicote! ¡Dame agua alguna! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Migue! ¿La réplica, cuánto un patrón era? ¡Uno, seis! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Otra réplica contra una maricona! ¡Es que parece que el jurado hoy está de broma! ¡No lo entiendo, broda! ¡Me voy a hacer dueño del rancho, aunque yo me saque su pichola! ¡No una maricona, callate! Personalidades que eres un tonto y te exploto con fuegos artificiales. Parece que te llego, no es la maricona, eres la marioneta, su cuenta por tus cuerdas vocales. Por mis cuerdas vocales no, cretino, tú eres una marioneta, pero de lo que yo digo, la vida te ha hecho muy pobre y la vida te ha hecho mendigo. Recuerda que la vida somos títeres con hilo, la vida me ha hecho muy pobre, la vida me ha hecho bendigo, la vida te ha hecho mediocre y también te ha hecho un pervertido que quería comer comida. Y yo te robo el higo que solo eres un actor extra pensando ser alpachino. No pienso en ser alpachino, porque yo no pienso en lo alto, yo pienso en lo mío. Pienso en dormir todas las putas noches tranquilos y poder tener pa' la mañana pa' pagar un capuchino. Mañana estarás calvo con alopecia, primo, no tendrás el capuchillo, yo estaré arriba con el cielo en mis amigos. Echaré un cupidajo pa' abajo y justo caerá el carajo en tu flequillo. En mi flequillo, pero tú no pillas, que tú solo eres un pillo y te dejo de cuclilla. Me voy a quedar calvo, pero no pillas, a ver si entiéndete una vez que se me enciende la bombilla. No eres un pillo, tú no estás de cuclilla, más bien tu rodilla a la altura de la chinchilla. Lo digo, solo eres un mendigo, te sigo en la rima y no quiero estribillo. Yo quiero la canción digna, la canción digna sin criterio. Yo te estoy partiendo con mi rap y privilegio. Dice que yo estoy de rodillas y tú las rodillas las tienes tan erosionadas como el monte colorado, todo por medio. Todo por medio, el monte colorado, eres el colorado en votaciones, no me jodes pavo. Parece que lo tuyo es relleno, pre-rellenado, siempre dice lo mismo, todo confiado. No me asemejo porque yo no soy como tú, estás seguro que te lo has dicho al espejo. Por favor, me perecería demasiado mal, vuelve a recalcar tus complejos. Última. Yo paso de esa casa, yo hablo con mi mismo, mi mismo con un holograma, como Yoda en Star Wars, con el sable en el hasta, con el cuello te voy a cortar y luego encerrar una caja. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Un dado, tres, dos, uno, réplica. Empieza Migue, uno a cuatro. Migue, ponte el agua aquí cuando te va a beber, te ando tres kilómetros. Ahí sabe yo, te va a dar la vuelta a la mano por la cara. 3, 2, 1, tiempo. Otra vez, réplica en réplica contra este mediocre. Yo puedo hacerte ceniza y meterte en bote, te pego una paliza en los agotes. Pero cuando está uno inconsciente no hay que seguir dando golpes. En esta te juro por mis muertos que te voy a destrozar y te lo voy a aplicar con el doble de calidad. No es porque me caigas mal, tengo una cuenta con el flor y por mis muertos que me la voy a saldar. Me vas a saldar, no es porque tú caigas mal, tú estás cayendo en pistales, hechos de cordón. Imagina todo mi rap, te falta echar el material, tu exágeno era caigo, pero no gana ni un millón ni un millar. Ni un millar, ¿qué me vas a contar a mí si no entiendes el estilo ni la estructura? Yo soy un aracaigo, pero tú eres más basura, nadie dice ahora caigo, no responden a tus dudas. No responden a tus dudas, me responden mi cultura, tengo la hermosura, el vellocino dorado dentro de mis dunas. Así que imagina toda mi cultura, que puedo romper tu cabellera solamente en una. Solamente en una, no responde una, es Pablo Neruda con la pluma cual ninguna. Tengo el estilo y palaguna, por favor que esa mierda me la suda. La métrica es en 2004, he estado encojonuda. Pablo Neruda con la pluma dentro de este ritmo, podría escribir con tu sangre o beberlo como vino cinto. Luego alimentarme a mi familia, hasta a mis hijos, cuando yo sea mayor haya tenido el recorrido. El recorrido que me cuentas, primo, tú estás relamiéndote la sangre, pero yo en el río Nilo. Yo no bebo la sangre directamente en coma, primo, lo hago del cuchillo sangrándote el enemigo. ¡Tiempo! ¡Ruidito! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Miguel! ¡Un ruido para Santi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, flores!